Hola, buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. Antes que nada, recordarles que esta semana vamos a estar un poco raros en la web. Tenemos que, ya comentamos, hacer unos trabajos a lo largo de las mañanas y tras todas las actualizaciones que estamos poniendo ahora de apertura para situarles en sesión, ya se pondrá solo alguna cosa esporádica hasta la hora de la apertura de Estados Unidos donde volveremos a la normalidad hasta el final, pero en toda esta parte central del día casi no se pondrá nada para poder hacer trabajos con los servidores y demás. Y estaremos así pues hasta el viernes. El sábado ya recuperamos la normalidad por completo. Perdonen las molestias, pero creo que la nueva página web que estamos haciendo merece la pena. Hay que tener estos pequeños sacrificios. Ya recuerden que luego durante el mes de agosto no nos vamos a ir de vacaciones y seguiremos ya todos los días con normalidad. Bueno, vamos a la sesión de hoy. Están a punto de abrir ya los futuros que empiezan a las 8. Y ahora en cuanto abran, pues lo que vamos a ver es una apertura un tanto indecisa. Tenemos en divisas pocos cambios. Hay que recordar que el viernes el dólar tuvo un impulso bastante notable tras decir el asesor económico de la Casa Blanca, Kudlov, que no iban a intervenir en defensa del dólar. Lo que pasa es, perdón, al revés, para debilitar el dólar. Lo que pasa es que Trump dijo algo bastante diferente después. Pero, en fin, de momento el mercado se ha quedado con lo que dijo Kudlov. Ya tenemos la apertura de los futuros a las 8. Como vemos, están apuntando una apertura luego a las 9, moderadamente a la baja. Tenemos a los bonos subiendo, como siempre, a lo suyo. Ya casi otra vez en la zona del menos 0,4% de rentabilidad el boom. Bueno, pues ya saben lo que les decía en el vídeo de las cuatro claves de la semana. Ahora sí que es posible que pueda superar este nivel porque el mercado cree que en septiembre el BCE podría bajar la tasa de depósito del menos 0,4% al menos 0,5%, con lo cual tiene más margen de subida, desde luego. Los futuros americanos en el Globex están bajando. Nada grave. El viernes tuvieron una buena sesión que llevó al S&P 500, como podemos ver. Está ahora 3.021-025, al tope de esa resistencia de la que hemos hablado largo y tendido, que está en 3.000-3.025, y ahora pues tiene una pequeña bajada que le lleva a 3.021. No parece nada grave ni nada del otro jueves tampoco que nos deba preocupar. ¿Conseguirá romper esa resistencia definitivamente con la influencia de esa reunión de la Reserva Federal el día 31, que es la clave absolutamente y totalmente de esta semana? Pues no lo sabemos. Los gráficos nos lo dirán. Eso es la clave un poco de lo que va a pasar esta semana. Esa reunión, ya no solo por la reunión en sí, que va a generar muchísima volatilidad, sino por las posiciones que previamente a la reunión pueda tomar el mercado y que puede moverlo todo o no, o por las posiciones que tomen después. Desde luego es la clave y esta semana va a pivotar completamente ahí y todos los operadores estarán muy condicionados por ese asunto. Tras ese buen cierre, por los resultados sobre todo de Google y de Twitter del viernes, que fueron realmente muy buenos y subieron mucho estos valores, pues hoy nos lo estamos tomando con calma, una cierta digestión. Tampoco hay que darle mayor importancia. En Europa seguimos fijándonos en el Eurostox y en esta lucha que tiene, tras haber hecho pullback a un soporte antiguo a resistencia a largo plazo muy importante, aunque aquí no se vea por no apretarlo más, pero aquí hay un soporte importantísimo. Bueno, ha hecho pullback y ahora está intentando romper el máximo anterior. Lo ha intentado, pero aún no lo ha conseguido. Si rompiera toda esta zona de aquí, seguramente se iría al alza. ¿Para qué haga el Eurostox eso? Pues me parece que el SP500 también tendría que romper su resistencia, porque si no, no lo va a hacer. Y volvemos a lo de antes. Parece que va a depender mucho de lo que pase con la Reserva Federal. Bueno, el oro plano y el petróleo no tiene nada de movimiento hoy, con menos 0,28%. Hoy se reinician las conversaciones entre China y Estados Unidos. Hay pocas novedades durante el fin de semana en cualquier frente. Y, cómo no, pues seguimos en temporada de publicación de resultados. Una temporada que empieza a declinar ya en Estados Unidos, donde ha publicado ya casi todo el mundo. Aún quedan. Y podemos decir que es definitivamente una buena temporada de resultados, con el 75% de los que han publicado hasta ahora por encima de lo esperado. O sea, que la temporada de resultados bien. También la parte buena es que el blackout de recompras ya se ha quitado al pasar la temporada de resultados. Puede ser que el blackout de recompras, perdón, haya influido en que esto esté con un cierto atasco desde hace tantos días. Pues todo lo que ha durado la temporada de resultados. Porque al mercado le han cortado el único flujo que tiene de entrada de dinero, que es muy importante, es un flujo muy importante, pero es el único que hay. Y como desde unos días antes de la publicación de resultados se paran las recompras, pues no nos debe extrañar nada que haya venido este parón. Ahora ya con una gran parte de las compañías que ya han publicado, pues volvemos a tener otra vez algo de posibilidades de poder subir. Entre los muchos resultados europeos que se están publicando durante la mañana, pues por no marearles mucho, pues podríamos citar los de Heineken, que no han sido buenos, con lo cual sería de esperar que este valor tenga problemas en la apertura. Nada más, recuerden que ya volveremos después de todas estas aperturas, con las actualizaciones regulares a finales de, perdón, hacia la apertura de Estados Unidos. Mientras, solo pondremos cosas esporádicas, así cosas muy importantes que puedan pasar. Gracias y hasta luego.